que poco les ha funcionado porque lo que está haciendo mucho ruido en este momento es esa famosa carta que firmaron los dirigentes del PRI y del PAN, en las cuales se estaban repartiendo por ahí los puestos de servicio público, hasta notarías, y pues hoy estamos viendo que Xochitl Galvez no es tomada en cuenta para este tipo de decisiones que son a la que le afecta al fin y al cabo porque pues ella es la precandidata y es la que da la cara y la que queda en vergüenza en ese momento pues es ella, y se nota la poca comunicación que hay entre precandidata, entre dirigente del PRI entre dirigente del PAN y del PRD, que ellos hacen lo que quieren y como ya lo habíamos dicho pues Xochitl Galvez termina siendo un títere y hace un momento se presentó por ahí con el señor Doriga y empezó a hablar sobre esta situación en la cual pues ahora resulta que se desmarca de la propia gente de su partido porque pues ya no le quedó de otra que puede hacer este tipo de gente mientras se nota por ahí el distanciamiento que hay entre unos y otros vamos a ponérselo aquí en este instante, porque hay mucho, luego vamos a ver ahorita a Javier Lozano como también, ya saben que tiene... como ponen el grito en el cielo ya ven que tiene ese lenguaje, eso es, este sinvergüenza que no tiene pelos en la lengua y pues parece que también le puso un estate quieto Marquito Cortés que qué burrada cometió al sacar a la luz que es bienvenida para nosotros los transformadores pero ese es el síntoma de la desesperación de cómo se encuentran en estos instantes miren, vamos a darle play en este momento a ver Xochitl, déjame pasar a este otro tema yo creo que tienes un enemigo adentro que se llama Marco Cortés no puedo entender la estupidez tú lo dirías de otro modo, ¿sí? ¿cómo dirías tú? ¡Dilo! Sí Pues sí Te ayudo, te ayudo, te ayudo A ver, a ver Joaquín La pendejada, te ayudo Xochitl Es inaceptable el contenido de este convenio es inaceptable desde el punto de vista ético para mí Jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice Por supuesto que las notarías se tienen que asignar a la gente por examen de oposición Las direcciones de las escuelas se tienen que asignar a las personas por su capacidad y por sus talentos Cuando fui senadora de la República peleé a morir para que el mejor evaluado fuera comisionado en el INAI que por cierto hoy es presidente Adrián quizá Adrián no lo sepa pero querían poner a alguien por redazo político y yo peleé para que se pusiera al mejor evaluado esa ha sido mi lucha mi lucha ha sido combatir la corrupción y yo sí te lo puedo decir que en ese sentido yo no tengo nada que ver en lo que ahí pasó Y estaba yo como precandidata Son dos cosas Xochitl primero que lo haya hecho y segundo que lo haya dado a conocer públicamente Para mí es inaceptable el contenido para mí no llegamos a la política para buscar un beneficio personal para nadie lo único por lo único que tú puedes llegar a un cargo público es para cambiar las cosas es para que este país camine distinto y yo sí quiero decirte Joaquín yo estoy aquí como precandidata a la presidencia de la república primero porque un millón de personas firmaron por mí yo no era la candidata favorita de los partidos políticos yo fui una candidata que salió de los ciudadanos porque se atrevió a desafiar al sistema yo toqué la puerta de Palacio Nacional haciendo valer la ley y por supuesto que pues sí quiero decir claramente que me apena me apena que pasen estas cosas pero conmigo van a dejar de pasar se los digo sinceramente se los digo hay esta Xochitl Galvez de veras que cae en el cinismo tal parece que cree que está dialogando con gente que no logramos entender la política México está politizado hay que avisarle dice habla de ética habla de que ella llegó gracias a un millón de firmas pero eso es una vil mentira nunca hubieron firmas desistieron los demás porque ya había un acuerdo según la papel ese que vimos firmado y desistieron de ir ella ella da asco sí a ese a ese famoso domingo donde supuestamente iba a ser esa contienda entre ellos nunca existió no llegó llegó por dedazo segundo dice que la política no es para beneficiarse oiga más de 1500 millones de pesos en los cuales se le señaló de qué forma obtuvo esos contratos ahora qué va a combatir a la corrupción si los que tiene a los lados tiene alito moreno el rey de la corrupción tiene marquito cortez otro igual tenía santiago krill ahí junto con ella en el equipo de trabajo tiene a vargarita zavala o sea de qué combate la corrupción nos está diciendo por ahí si lo que tiene es una bola de corruptos a su alrededor ay 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 Nancy y Víctor pero solo es discurso adelante Nancy perdón bueno pues es que son unos dos desvergonzados tanto el López Dóriga como ella no les da vergüenza el contenido del documento sino que se haya dado a conocer o sea López Dóriga un cínico desvergonzado corrupto sicario dice cómo es posible que lo haya dado a conocer en ningún momento lamentan el contenido sino que se dio a conocer de entrada López Dóriga que la verdad siguen desnudándose como corruptos y sicarios que son y la Xochitl Galvez que no se haga taruga o sea ella está feliz con los corruptos acabo de subir un video que les digo que ella está en mi timeline donde ella aplaude y está feliz y le da la bienvenida a Malio Fabio Beltrones como candidato a senador por parte del PRI allá en Sonora y está aquí el video y la declaración de ella donde dice que es un gran político tiene mucha experiencia pues claro experiencia en robar en saquear en hacer tráfico de influencias que lo admira pues sí para que le enseñe no a seguir haciendo tráfico entonces que no se hagan tontos fíjate Víctor Federico a mí lo que más me indigna es que pretendan seguir engañando a la gente y no podemos permitirlo para eso estamos independientemente de comentar lo que dicen hay que explicarle a la gente lo que no dicen Xochitl está feliz con la corrupción está feliz con el tráfico de influencias pues sí por eso se hizo de una casa roja por eso se hizo de de este de su dinero y de su gran empresa o sea también ya hay un funcionario que trabajó ahí con él en la alcaldía y bueno pues resulta que el funcionario ya reveló que llevaba a la hija y que les decía aquí les dejo a mi hija ella es la que se encarga de mi empresa para que las los vaya a visitar así lo reveló el ex funcionario también subimos un vídeo acerca de eso o sea que no se nos olvide ahora también al parecer fíjense que es que es la lógica como dice el presidente es lógico ¿no? o sea ¿no? pero ella misma fue la la que consiguió el terreno donde está la casa roja ella fue la que buscó al inversionista para que se construyera ese ese conjunto habitacional y ella contrató también al al constructor ella fue el artífice de ese conjunto habitacional fue en su administración como alcaldesa entonces ella está feliz con la corrupción feliz con estos pactos de impunidad feliz con estos pactos mafiosos y que no venga obviamente se lo acepta a López Dóriga porque no hay réplica con López Dóriga pero con nosotros pues como le vamos a es más ni la vamos a entrevistar que le vamos a andar dando el espacio pero ya por último en este punto Federico dirles que ya contrataron a Grupo Fórmula para que ella esté por lo menos una o dos veces a la semana en los programas de Radio Fórmula en la en la barra de Radio Fórmula porque ya salió con Pepe Cárdenas ya sale con López Dóriga ya sale sale con Ciro sale con Maxime Butzay entonces ya tiene ahí contrato y además ella dijo que iba a empezar con 60 millones de pesos de publicidad nada más entonces que también la gente se entere porque así es a ver entonces Vitorio Vitorio permíteme para que me des tu opinión sumando a esto que tú me recomendaste San Juan Martínez Martínez fíjate nada más y les voy a decir algo ayer me eché un tiro muy fuerte con Marco Cortés le dije a ver dos cosas cabrón y eso es lo que nos pasa como oposición dos cosas porque haces un reclamo público a Manolo Jiménez en Coahuila de que no te está cumpliendo con los compromisos y hasta pones el documento firmado que posiciones del poder judicial y que notarías cabrón quedas como un puto mercenario de la política ¿sí? y segundo ¿por qué no explotas el tema de San Juan Martínez? no son acusaciones de la oposición es morena morena en sí mismo a ver Vitorio ahí tienes al desvergonzado este que también como dice Nancy no habla de lo que dice la carta si no habla porque la sí por supuesto bueno mira siendo Xochitl Galvez producto de la corrupción por quien lo puso como lo pusieron cuando lo pusieron la pusieron habiendo obtenido sus recursos a base de corrupción teniendo tan cercano a tres sujetos que se han caracterizado por la corrupción ha defendido instituciones como la Suprema Corte que también se da bajo el mismo tenor de esa corrupción que se vio en Coahuila Carlos es decir el núcleo de todo esto es la corrupción ahora el hecho de que el saco de pus venga a poner el grito en el cielo porque jamás debió haberse puesto esto es cierto es cierto tiene razón cuando dice que no debió haberlo subido a los medios a las redes sociales medios de comunicación que ahorita si las redes sociales que ahorita es lo que más ve la gente pero pero además de la oportunidad pero la desesperación lo ciega la desesperación la desesperación lo ciega de dar un paso certero si si porque mira la primera reacción que tuvo Marco Cortés cuando empezaron las críticas a través de las redes es de que él buscó ser transparente que no hay nada oculto bajo el sol pues sí pero refleja todo todo la podredumbre que vienen arrastrando desde 1988 que llega Carlos Salinas de Gortari y que empiezan a ser estas marranadas Carlos Nancy bueno pues ahí van las repercusiones de esa famosa carta donde se reparten puestos que deben de ser ganados de otra manera anticipadamente y no sé si sepan Nancy pues parte de lo que los llevó a esto es porque la presidencia de la ciudad de Torreón Coahuila en la cual vivimos Víctor y tu servidor se la habían agenciado al PAN en un acuerdo y el que es presidente municipal ahorita de apellido Román Cepeda que es del grupo Lala de Contricio de ese grupo que al final todos son del mismo grupo que gobiernan es más y les adelante el grupo de Morena de Coahuila está tomado por la gente del partido de Acción Nacional que pertenece al grupo de Tricio o sea cualquiera que quede aquí de repente me preguntan y quien crees que gane que nos vaya mejor el de Morena el del PAN o el del PRI los tres pertenecen a los grupos empresariales que son de Tricio Soriana el grupo de Valleres que viene siendo el grupo Peñoles que son los que tienen una presencia económica muy grande en esta región son más de lo mismo y pues ya se la tenían agenciada aquí al PAN y resulta que de momento el del PRI que es Román Cepeda decide reelegirse que no era parte de los acuerdos y fue cuando Marquito Cortés echa el grito y otra de las cosas que Manolo Jiménez gobernador del estado de Coahuila actual de forma marrullera dice que no sacaron ni el 20% de las votaciones el año pasado aquí en las elecciones para gobernador pero no hay que ser o sea se están agarrando de algo donde el partido de acción nacional nunca invitó a sus militantes a que votaran por ellos siempre los invitó a que votaran por el PRI total iban en coalición y esa fue la razón por la cual el PAN sacó muy poca votación quedando en cuarto lugar quedando en cuarto lugar ganándole el PRI el eh Morena el PT y ellos quedaron en cuarto lugar pero por la razón de que los panistas votaron por el PRI en las elecciones pasadas también Manolo Jiménez se pasa de lanza en esta situación es que son igualitos buscan digo no hay respeto no y además adelante Nancy y además es una realidad ustedes creen que no está contando con el apoyo de Alito Moreno pero por supuesto o sea claro que Alito Moreno le dice no no tú adelante y yo acá este me hago como que no tengo nada que ver pues como no o sea por favor a ver Nancy conociendo a Alito si te pregunto Rubel Moreira no crees que sea parte del cerebro del PRI y Rubel Moreira que es el que verdaderamente gobierna Coahuila pues si a fuerza pues entonces o sea la verdad es de que se están agarrando a los panistas de sus puerquitos de sus tontos y estos pues obviamente desesperados porque acuérdense que si reciben dinero de estos estados del PRI de Durango de Coahuila de Aguascalientes de Guanajuato no se diga de Querétaro le sueltan mucho dinero Yucatán incluso entonces obviamente ahorita pues los están presionando por cuestiones de dinero que están viendo que no están recibiendo dinero como se les prometió y es verdaderamente un circo eso que están haciendo se están ahora sí que como les digo yo parece que andan como el rey desnudo ¿no? así como sacaron las viñetas están desnudos encuerados ante la gente y qué bueno porque le están dando la razón al presidente le están dando la razón a millones de mexicanos que son unos cínicos son unos corruptos son unos mafiosos son unos rateros el presidente ya últimamente ya los califica de rateros o sea incluso utiliza ya la palabra ¿no? entonces bueno pues así van a seguir y lo peor es que como no les está saliendo nada y ni les va a salir pues su desesperación está tremenda o sea no están desesperados adiós Gracias.